Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, ¿por qué? Como el tuyo, cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te me está quedando Y ando con el combo Y va a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te me está quedando Cuando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un parrito lento y el trot termina Solo falta que te decidas Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Haz más tío con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te me está quedando Cuando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un parrito lento y el trot termina Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Va a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Ey, ma, que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te metas Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un parrito lento y el trot termina Siendo cuenta que te decidas pa' irte a buscar Y que yo en la indignada Viene al mar Amanecimos ese día Yo fui mi 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si me voy a la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que odiando como el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decida Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Si no cuentas que te decida Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz Que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, mam ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me pruebo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero niña Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te metas Que hoy ando como el combo lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Y adentro terminal Y adentro terminal Y adentro terminal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar El último día, baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba, pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni ya, lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que estén hasta aquí Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento dentro de terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar El último día, baby Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba, pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero ni ya, lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que estén hasta aquí Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento dentro de terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Si yo en la disca pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba, pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero ni ya, lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que estén hasta aquí Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento dentro de terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Aquí va a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Hazme activo con los títeres en la motora A saber si te doy por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero ni ya, lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento dentro de terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento dentro de terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Lo que las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste